Contento en este momento, pero bueno, siguiendo trabajando día a día, paso a paso, partido por partido. Nos quedan seis finales y hay que jugarlas como tal. ¿Hay alguna chance que en algún momento, en algún partido especial, Belgrano pueda utilizar este estadio? Sí, cuando jugamos Copa Internacional. Sudamericana por lo menos. No sé, vamos a ver, vamos a ver. Alberti es Alberti. ¿Cómo estás disfrutando vos, viéndolo jugar el equipo, el crecimiento de los jugadores? ¿Hasta dónde lo disfrutás? El momento de Belgrano, no solo en lo futbolístico, sino en lo institucional. Hoy, recién el futuro gobernador decía una palabra que ponerse a remodelar en la situación económica del país es difícil hacerlo. Pero bueno, si vos hacés las cosas bien, hasta en un panorama tan difícil como es el argentino, estamos disfrutando del crecimiento de Belgrano día a día. Y eso es a mí que estoy encabezando la gestión, pero que estoy rodeado de dirigentes que me están ayudando del día uno, del minuto uno. Me enorgullece estar hoy al frente del club atlético Belgrano y que Belgrano siga siendo cada día y cada minuto más grande. Recién el gobernador dijo que las remodelaciones aquí en este estadio comienzan después del partido argentino-Uruguay. Y las remodelaciones en Alberti, ¿cuándo empiezan? No, no, estamos continuamente en remodelación en Alberti, internamente. La última es la adquisición de las tres casas que van a terminar, completar la tribuna Cuellar, que Dios quiera y creemos que nosotros para abril es muy probable que esté ya terminada. Muchas gracias. Gracias. ¿Eso es lo que más te quita el sueño, por así decirlo, en este momento, de tener esa obra terminada? No, no, porque tengo un equipo de trabajo que comparte conmigo la comisión directiva, que es espectacular. Y nos proponemos y vamos. Entonces yo creo que va a estar realizado y bueno, el año que viene podremos terminar la Cuellar y seguir soñando en el estadio que queremos. Volviendo a los futbolistas y consiguen Belgrano en Cicol, ¿cuál es el partido donde más disfrutaste ver cómo el equipo se despliega? No, el segundo tiempo de Defensa y Justicia creo que fue uno de los mejores segundos tiempos del equipo en muchísimo tiempo. Sí. Y por supuesto tratando siempre que Alberti sea un bastión. Alberti tiene que ser inexpugnable. Tiene que ser en nuestra casa, el que viene a jugar en nuestra cancha tiene que tener miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!